Distintivo H Este distintivo verifica las buenas prácticas de higiene para la elaboración de productos en cualquier establecimiento donde se preparan y sirven alimentos. Una de las características al visitar nuestro país es su gran variedad gastronómica. Los restauranteros cuentan con una gran variedad de productos con los que cocinan platillos para agradar a todos los paladares. Y qué mejor que deleitar a los clientes al ofrecerles además de deliciosos platillos, una gran calidad de higiene a través de las diferentes etapas de su preparación. Hola, muy buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Universidad de Autónoma de Turismo. Mi nombre es Luis Ernesto y mis compañeros son... Sandra Jeruz Miriam Fátima Alejandro Donde hoy les presentaremos el restaurante Enricol de los Sabores, donde haremos unas pequeñas observaciones sobre el Distintivo H. ¿Cuál es su método de preparación de alimentos? ¿Cómo? Sí, cómo empieza con lavándose las manos y luego las tablas y todo eso. Ah, sí. Cuando llego yo, cuando yo soy la que preparo. Cuando yo llego, pues procuro luego, luego ponerme mi gorrito del pelo y pues ya empezar a ver qué es lo que... Tengo una lista que es lo que voy a empezar a ver. ¿Por dónde voy a empezar? Que por lo regular, más que nada, las lechugas, este, preparar el agua con... con el cloro y... y empezarla ahí para que ya lo que yo empiezo a preparar más, ya se vaya desinfectando o a reposar las... las aguas frescas. En lo que es las verduras, ¿tienen alguna forma para lavarlos de higiene? Sí, pues es que es todo el proceso porque como yo soy la única que manejo la comida, yo... tengo mis habas con cloro y mis habas purificadas. Ok. Pero yo soy la que... yo soy la única que manejo la comida. Eso no es esto. Eso no es esto. Bueno. Este negocio está... yo hace mucho... bueno, yo duré trabajando 14 años en los Dorados de Villa. Sí. Yo cociné ahí 14 años. Y Enrique Araiza tuvo hace muchos años el vercón de drogadores. Ok. Entonces nos juntamos. Y ya... ahorita que apenas estamos en el restaurante un año. Apenas este es un año que empezamos... Estábamos allá adelante y luego nos caminamos ya para acá porque vimos que realmente... Pues la gente sí lo sigue ahí y de verdad sí me sigue a mí. Entonces pensamos en ampliar eso un poco más. Y ahora en Semana Santa fue que empezamos ya con las noches buenas. Debido a que Enrique tenía mucho trabajo. Y ahora ya dijo pues ya empezamos a agarrar gente. Pues ya vamos a empezar con las noches buenas. Que son... ¿Mandé? ¿Dónde las realizan aquí? Aquí, aquí en el restaurante. ¿Será como un tipo de animación? Que sería pelo con trova. Sí, es de trova. Es nada más de trova. En la cual se vende de cenar y se vende nada más cerveza con alimentos. Y es familiar el ambiente, no es... Porque ahora que vino Semana Santa, pues hubo mucha gente con niños que pasaban, que acababan, que se vayan y se venían para acá. Entonces la idea es hacer un familiar y no de relajo, ¿eh? Esa es la idea de nosotros. ¿Usted tiene algún método de control de plaga? Sí, nos humillan. De hecho, ahorita acabamos de ir a Protección Civil porque Protección Civil nos tiene que dar un... ¿Cómo se dice? Un documento donde diga que realmente estamos aptos para eso. Acabo de ir a Ller a Salubridad porque el papel que me hicieron, me lo hicieron a mano. Pero porque Enrique tenía fracturado un brazo y no podía ir. Entonces me lo dieron y ahora que vinieron los de Salubridad me dijeron, tiene que ir a que se lo hagan por computadora porque lo teníamos hecho a mano. Y ya me lo hicieron por computadora y de hecho ahí lo tengo. Y andamos viendo ya varias cositas que allá teníamos, pero que ahora como es nuevo domicilio, tenemos que volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!